Del imponente sello de alta calidad, C.G. Récord Producciones, para América y el Mundo, presenta Al grupo más aplaudido del continente Calidad musical con melodías incomparables El cariñito que te tenía, era tan grande porque te amaba Fueras sincero, fuera tan bien, a ti te grita del alma mía Artista exclusivo de C.G. Récord Producciones Cacho, ya, cola, cola, po, zapan y pum, mangas al carajo Maitita, ripa, salchada, zapan y pum, mangas al carajo C.G. Récord Producciones, el sello de alta calidad C.G. Récord Producciones 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 C.G. Récord Producciones